Cuando tú sientas calor Yo te busco, yo te quiero en la distancia Colgada del estrés, entre mares y ciudades Yo te busco en donde estés No sé muy bien tu nombre, ni donde te veré Yo quiero, yo quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Los años que me sueñas en color Viviendo y describiéndote por mí Para ti todo me amó Todo me amó Busco por las calles tu inicial Tu mirada en un papel Y te llamo y te reclamo donde estás Contéstame No soy nada de tu cuerpo Ni tus ojos, ni tus labios, ni tu piel Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Los años que me sueñas en color Viviendo y describiéndote por mí Para ti todo me amó Para ti todo me amó Todo me amó Sabes que no miento Esto es lo que siento Para ti todo me amó Yo quiero, yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y describiéndote por mí Para ti todo me amó Todo me amó Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque sí Como soy Un palacio en el espacio solo para ti Yo sueño que me sueñas en color Viviendo y describiéndote por mí Como soy Un palacio en el espacio solo para ti Un palacio en el espacio solo para ti Yo quiero que me quieras como soy Todo me amó Yo complexity todo te quitela Y yo quiero que me vieras como soy Solo para ti Todo me amó Pero te interesar de meer y分享 de tu amor Yo quiero que me quieras como hacer Todo me amó Todo me amó Todo me amó Todo me amó Todo teусов De cámara Y todo nada Todo me amó Todo me amó Todo me amó Todo me amó